Muy buenas a todos chicos y bienvenidos otro día más al canal, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. Hoy hay que saludar con mucho, mucho, mucho afecto y cariño a la cofradía del clavo ardiendo. Porque sí chicos, un juego que sólo era posible en Playstation, ya sabéis los milagros que nos traía ese hardware, esa bestia blanca, el Super SSD que sólo hacía posible juegos de la enorme calidad de Godfall. Pues bien, al final, un milagro de la ingeniería, prácticamente ha bajado Jesucristo a la Tierra para hacer los sueños Xbox en realidad y traernos esta joya llamada Godfall que podremos disfrutar en Xbox el 7 de abril en su edición Ultimate. Supongo que tendrá todos sus add-ons y demás. Personalmente, dejando la broma, obviamente no me interesa, pero como información ahí lo tenéis. Y bueno, otro clavo más para poner a la cofradía del clavo ardiendo, porque otra mentira más que se destapa. Y creedme que no va a ser la última de este vídeo, porque hoy viene un vídeo muy muy duro. Pero antes de ir a hablar de la adquisición de Sony Playstation, la nuevo estudio de Sony Playstation, vamos a hablar de The Witcher, chicos, y es que con la imagen que estáis viendo en pantalla, se ha presentado CD Projekt Red hoy en un comunicado en su página web, ha confirmado el desarrollo o al menos el early development de una nueva experiencia de The Witcher, un nuevo videojuego dentro de una nueva saga del universo The Witcher. Realmente no tenemos demasiada información sobre ello, no han aportado muchos detalles, han dicho que irán aportándolos poco a poco, tanto fechas como nuevos datos del mundo de The Witcher que vamos a explorar en este videojuego, pero a mí la imagen al menos me da a entender que tendrá algo que ver con la escuela del gato, imagino, pero realmente no puedo profundizar demasiado porque sería un poco pegarme un tiro al pie, ya que la información que hay es la que hay la aportado CD Projekt a través de un comunicado oficial. Por supuesto, la noticia es enorme, la noticia es muy importante, la saga que llevó a la gloria CD Projekt Red, después de un destrozo que le han hecho con Cyberpunk 2077, tanto en tema de accionistas, confianza en accionistas, como por supuesto confianza de los usuarios, ya que como sabéis, The Witcher es una de mis sagas favoritas de videojuegos, pero Cyberpunk 2077, soy sincero, y es un juego que no he disfrutado demasiado. Una novedad importante, un detalle importante es que CD Projekt no va a usar su motor gráfico Red Engine y va a utilizar un Real Engine 5 en este caso, un Real Engine 5 que supongo que irán actualizando y han confirmado también desde CD Projekt una colaboración muy estrecha con precisamente Epic Games, los propietarios de este motor, sí que imagino que tendrán las últimas tecnologías de este motor, aún así, como digo, quedan muchos años para ver The Witcher por fin, pero es una grandísima noticia. Y ahora sí, chicos, el notición del día, poneros en pie, levantaros, preparad las manos, preparad las palmas, todos un aplauso a la nueva adquisición, al nuevo miembro de la familia de PlayStation Studios, Haven Studios. Tras ese enorme aplauso que espero que hayáis dado todos junto a este señor y a mí, Haven Studios, vamos a hablar de ellos, quiénes son, qué está comprando Sony PlayStation, y como os he dicho, os voy a explicar por qué para mí es la compra más tonta o estúpida, porque sí, chicos, la friolera de estas son las IPs que Haven Studios actualmente posee, y estos son todos los juegos que ha desarrollado a lo largo de su carrera. Después de haber visto ya los juegos que ha desarrollado Haven Studios, ninguno, vamos a analizar un poco el estudio ya de una manera más seria, y así os doy mi punto de vista de por qué es una compra sin sentido, y por qué un poco para mí se traduce en compra, compra, compra lo que sea, pero compra algo, y han comprado un estudio el cual no tiene ninguna experiencia, un estudio con 71 empleados según figura el LinkedIn, variad lo que tenga entre 70 y 80, porque por si uno no tiene LinkedIn, por si otro no lo ha actualizado, en fin, 80 empleados, 0 IPs, un año de antigüedad, realmente es necesaria esta compra, vamos a verlo. Y es que como os iba diciendo y como estaréis viendo ahora mismo en pantalla, Haven Studios posee 71 empleados en LinkedIn, como os digo, cifra aproximada, pueden ser 70, pueden ser 80, alguno que no haya actualizado el perfil, lo otro que no tenga LinkedIn, pero entre 70 y 80 empleados son los que tiene, en este caso, Haven Studios, una Haven Studios que es lo más curioso y lo más estúpido que veo de esta adquisición, es que ya estaba trabajando para Sony Playstation, desarrollando un juego como servicio, esos malvados juegos como servicio, pero que parece que Sony Playstation, al menos las dos adquisiciones que lleva en lo que va de año, están estrictamente relacionadas a este tipo de videojuegos. Es curioso, es raro, no lo sé, respondedme vosotros, pero a mí me habían contado unos expertos en videojuegos que, bueno, precisamente la adquisición de estos estudios es un team, o los juegos como servicio son destruye industrias, se están cargando el videojuego, nuestro querido videojuego, nuestra caja, nuestro disco, ya no, son todos servicios. Pues bien chicos, Sony va hacia ello y es otra piedra más en el camino para las narrativas de todos estos zotes, porque son zotes en este caso y se ponen de espaldas hacia lo que va la industria y precisamente Sony Playstation no es tonta y está intentando imitar lo que otras hacen, porque sí chicos, el juego como servicio, o guste más o menos, es el futuro y Sony Playstation está dando pasos. Una compra de Bungie que como analicé en el canal, dentro de que sea multi o no multiplataforma, es un gran movimiento sin duda, Sony Playstation, y yo mismo lo dije, e igual que os dije una cosa, os digo otra, este movimiento me parece completamente estúpido. ¿Por qué chicos? No tienen IPs, no han desarrollado ningún juego, y es un estudio con un año de antigüedad con 70 empleados, ¿qué está adquiriendo Sony Playstation con este estudio? Vuelvo a repetir, que adquiere un estudio canadiense con 70 empleados nuevos, sin nada, que está desarrollando un juego para Playstation, un juego como servicio que ya era exclusivo antes y que ya estaba financiado por Playstation antes, entonces, vamos a verlo realmente en perspectiva, es que no le veo el sentido real a todo este movimiento, chicos. Bajo mi punto de vista hay tres puntos claros desde los cuales podemos evaluar esta adquisición como positiva. Por un lado, bueno, positiva, el primer punto no es positivo, en este caso es desesperación en Sony Playstation. Hay muchas personas que ya han hablado de esto previamente, de que Sony Playstation se pueda sentir desesperada ante los agresivos movimientos de la competencia. No hablo solo de Microsoft, hablo incluso de Tencent, que Tencent le ha arrebatado ya un par de estudios a Sony Playstation, si mal no recuerdo. Estudios de Warframe, creo recordar, y el estudio de Gears Tactics, creo que Sony estuvo en la puja o la pugna en este caso, y bueno, al final se lo llevó Tencent. Parece que hay una cierta desesperación, un aire de desesperación, es algo que se puede palpar, pero bueno, es uno de los puntos, es una de las interpretaciones que podemos dar a esta compra. Desesperación y comprar por comprar, porque volvemos a lo mismo. Un estudio con un año de antigüedad aproximadamente, un estudio sin ninguna IP. Punto número dos, obviamente, lo más lógico, que le haya salido extremadamente barato, prácticamente que se le hayan regalado con el cuarto de chopper en el supermercado, o con un paquete de cereales, como cuando daban CDs con videojuegos, cuando éramos pequeños en los cereales. No me cabe otro punto de vista desde esto, que sea barato, que haya sido algo exageradamente barato. Bueno, tienes un estudio más que te va a aportar en este caso un desarrollo triple A, de una nueva IP, de un juego como servicio, que es lo que está trabajando Haven. Pero como digo, este proyecto en el que está trabajando Haven, en exclusiva para PlayStation, ya existía y ya se estaba preparando en exclusiva para PlayStation antes de su adquisición. Más allá de eso, no tenían otros proyectos, ni mucho menos, como habéis visto, ningún tipo de IP. Así que punto número dos, posibilidad número dos realista, que sea barato, que haya sido algo excesivamente barato, que haya sido un precio irrisorio. Obviamente lo del chopper, lo del paquete de cereales es un poco en tono jocoso, pero bueno, en general, en resumidas cuentas, que les haya salido exageradamente barato. Es otra de las posibilidades que yo veo y que se puede incluso sumar a la primera desesperación por comprar más una oportunidad de mercado muy, muy barata. Pueden haber sido dos de los factores principales para esta adquisición. Y ahora viene el punto número tres, un punto que voy a abordar, que sé que lo voy a abordar de una manera en la cual probablemente no va a estar exenta de polémica, que muchos incluso me vais a criticar por ello, pero sinceramente este canal está conceptuado como un espacio para informaros de todo lo que es la actualidad de Xbox y de la industria del videojuego y también, por supuesto, de dar mi opinión sin miedo a nada. Por tanto, es lo que voy a hacer. Porque sí, chicos, el punto número tres es Jade Raymond. Jade Raymond, una figura muy conocida en la industria de los videojuegos, una figura muy reputada en la industria de los videojuegos, pero vamos a analizar esa figura a fondo, a ver si realmente ese currículum y ese historial es tan meritorio como algunos nos intentan hacer ver. Y es que os voy a ser sinceros, chicos. Primero de todo, ya sabéis que yo no me considero fan de los juegos de Ubisoft. De hecho, en más de una ocasión me habréis escuchado hablar que no me gustan. Pero aún así, sigo pensando que Jade Raymond es una figura muy sobrevalorada en la industria del videojuego, al menos si la miramos desde la óptica de la actualidad. Por supuesto, Jade Raymond, como estaréis viendo en su currículum, antiguamente haya aportado grandes franquicias a lo que es la industria del videojuego a día de hoy, pero es una figura que, precisamente, si nos vamos al a día de hoy, no ha aportado demasiado. De hecho, ha tenido su carrera en los últimos cinco años, en el último lustro. Ha estado plagada de fracasos, incluido aquel gran proyecto secreto que le hizo abandonar Eamotive. Como sabéis, Jade Raymond estaba en Eamotive y abandonó Eamotive para mudarse a Google con Google Stadia y preparar un superproyecto, un superproyecto que, por supuesto, nunca vio la luz. Y tras ello, sí fundó este Haven Studios, un Haven Studios que estaba trabajando en un juego como el servicio que con la compra de Sony, por supuesto, no cambia absolutamente nada. Vuelvo a repetir, aquí lo tenéis de nuevo, Curriculum de Jade Raymond, chicos. Soy sincero, ha tenido grandes labores de producción en grandes videojuegos, como algunos de Assassin's Creed. Un Watch Dogs 1 que ha sido el único que ha participado y que, realmente, se puede decir que fue un estrepitoso fracaso en su día. Puede gustar más o menos, pero no cumplió ni mucho menos con las expectativas que tenían muchos fans. Fue uno de los mayores escándalos en términos de downgrade y de juegos rotos de aquella época. No voy a valorar, Assassin's Creed son mejores y peores, por supuesto. Como sabéis, no soy jugador de la saga, así que sería bastante hipócrita valorarlos. Luego, por otro lado, un Far Cry 4 que, para mí, sí he jugado a Far Cry y no es ni mucho menos el mejor, al menos bajo mi punto de vista. Y luego ya, pues, un juego más pequeñito que fue para móviles, en este caso este My Quest for Epic Loot, que es un juego de móviles que, bueno, no sé si en la industria del móvil ha tenido un gran éxito, pero creo que ha pasado sin pena ni gloria. Aún así, tanto en Assassin's Creed Unity como en Far Cry 4 fue Managing Director y en este juego fue productora ejecutiva, como si fue previamente en Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Bolt Lines, Tom Crancy, Spinter Cell, Blacklist, Watch Dogs y, bueno, ya está. Esta es la carrera de Jay Raymond. Luego hizo Group General Manager en... Senior Vicepresident, Group General Manager en Battlefront 2, pero bueno, esa labor realmente es más de gestión que de participar en la creatividad o en el desarrollo de un proyecto. Igualmente, como os digo, lo último que tenemos es el fracaso de Google Stadia Stadia viniendo de Eamotive, dejando tirado a Eamotive para irse a Google Stadia y no hacer nada en Google Stadia. Por tanto, sí, chicos, os podrá caer mejor, os podrá parecer una persona muy divertida, muy agradable, es muy bueno escucharla hablar siempre, es una persona que transmite muy buenas vibraciones, podrá parecer más atractiva, menos atractiva, pero al César lo que es del César, y creo que realmente tiene un currículum o al menos se le considera una figura dentro de la industria que no ha aportado tanto como a mi punto de vista o bajo mi punto de vista ha aportado. Igualmente, por supuesto, respeto vuestras opiniones contrarias a mí, que Jay de Raymond para vosotros signifique muchísimo dentro de vuestra historia como videojugadores. Para mí personalmente está sobrevalorada y he de decirlo, y me parece que en el caso de que Sony Playstation, que era en lo que estábamos, compre un estudio porque esta persona esté ahí, pues, en fin. Ya que estamos, pueden comprar el estudio de John Romero, el de Itagaki y el de Camilla, pero, sinceramente, su trascendencia en la historia moderna de los videojuegos es muy baja. Así que, es lo que hay, y hay que ser francos y realistas, y creo que comprar un estudio por una figura muy pop dentro de la industria de los videojuegos, que no ha aportado grandes títulos en el último lustro, pues a mí me parece, como digo, una medida desesperada, y además, una medida desesperada que contraría los proyectos o la forma de comprar habitualmente de Sony Playstation. Ya lo hicieron medio con Bungie, ahora lo están haciendo aún más, y es esos estudios que ya no hayan trabajado con ellos previamente, porque sí, chicos, Haven no ha lanzado ningún juego. Estaban trabajando con ellos, pero el juego no ha lanzado, y el juego ya está en pañales por completo, nunca mejor dicho. Su juego que está en pañales es un juego de un estudio de un año de antigüedad, y recordarlo, ojalá me equivoque, pero creo que le quedan muchos años para saber si realmente ese juego como servicio que prepara Haven Studios va a ser un éxito o un fracaso. Es pronto porque no sabemos de qué va, qué es, no sabemos nada, y eso, un estudio que lleva un año. No sé, chicos, como digo, una medida desesperada que rompe las narrativas de los juegos como servicio. De nuevo, aunque por mucho que lo hayamos dicho de los informes financieros de Sony, de sus adquisiciones, de los 10 juegos como servicio que están desarrollando, les da igual, pues bien, juegos como servicio, la primera en la boca. Crecimiento orgánico, la segunda en la boca, porque sí, chicos, el crecimiento orgánico se ha acabado. Oficialmente, Sony y PlayStation Studios está formada por más estudios comprados que por estudios creados. Por tanto, crecimiento orgánico, creamos estudios, las compras son para momentos puntuales, tal cual. Mentira, mentira y mentira. Los estudios de Sony PlayStation, en su mayoría, son estudios adquiridos por Sony PlayStation. ¡Qué curioso! No, pero Álvaro, son estudios con los que Sony ha trabajado antiguamente y les iba dando miguitas para que... No, Haven no ha ocurrido así, chicos. Haven no ha lanzado ningún videojuego con PlayStation. Por tanto, os lo puedo comprar con Housemarque, os lo puedo llegar a comprar con Insomniac, pero no lo compro con Haven. Igualmente, como os digo, para mí, compra completamente estúpida, porque al menos NYXES te aportaba tecnología para pasar juegos a PC. Al menos FireSprite tiene tecnología OVR, ha trabajado, hay veteranos que han trabajado en grandes franquicias de Sony como Wipeout. Pero esto, chicos, medida desesperada, poner un nombre importante, un nombre que tiene mucho ruido, pocas nueces. Y esto es la compra de Haven, y esta es la medida desesperada de Sony PlayStation para intentar contrarrestar la Acquisition Season y la Consolidation Season, o la consolidación a la que está yendo la industria con tantas adquisiciones. Como os dije, a pesar de que para mí era cara Bungie, es una adquisición inteligente, esto para mí es una adquisición desesperada que no voy a pensar ni que la han comprado por Jade Raymond, que la han comprado porque era barato. Nada más, chicos, es lo único que puedo pensar, ¿vale? Si os ha gustado el vídeo, dejad vuestro like, un apunte que os quiero hacer que acabo de descubrir ahora mismo mientras grababa el vídeo. El juego de The Witcher lleva 10 meses en desarrollo, ¿vale? Lo he visto en LinkedIn, 10 meses de desarrollo son los que actualmente lleva el videojuego de The Witcher, por si lo queréis saber, para haceros más o menos una idea. Pero para que sepáis eso, que aún queda muchísimo para que ese proyecto se lance, ¿vale? Gracias a todos por el apoyo, si os ha gustado el vídeo, si estáis de acuerdo, like. Si no estáis de acuerdo, pues deis like o comentario, explicándome por qué no estáis de acuerdo conmigo. Por supuesto, ya sabéis que yo acepto, siempre que lo hagáis del respeto, vuestras opiniones contrarias. No a todos nos pueden gustar los mismos juegos, ni los mismos desarrolladores, si lo entiendo perfectamente. Suscribiros, activar la campanita, nos vemos en la próxima, stay sexy, adiós.